¡Hey! ¿Qué onda? Soy Oscar, arroba k-merino en Twitter. Bienvenidos a Barra Libro, su sección donde hablamos de literatura y de bebidas. ¡Bienvenidos! Hoy estoy aquí en Café Atanor degustando de esta exquisita y exclusiva bebida. Es un refresco de granada. El dueño de Atanor tiene un árbol de granada en su casa, el cual recoge las granadas para podernos ofrecer esta deliciosa bebida. ¡Un manjar! ¡Pruébenla! Bueno, y al estar tomando este delicioso refresco de granada, al pensar en la granada, mi mente luego luego evoca y viaja hacia España. Y, bueno, de España, la verdad es que desde cuando quiero leer, pues, algo de su literatura, ¿no? Algún autor español. Y cuando voy a las librerías, pues, siempre me encuentro con diversos autores, ¿no? Algunos de los más reconocidos, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte o Almudena Grandes, entre otros muchos escritores españoles. Pero hay uno que siempre me llama la atención cuando paso ahí por la letra V, ¿no? Que es Enrique Vilamatas. Este apellido Vilamatas como que se me hace muy, de alguna manera, hasta seductor, ¿no? O sea, me atrae. Y la verdad es que no he leído nada de Vilamatas, pero precisamente me recomendaron este libro, y yo se los quiero recomendar a ustedes, que es El viento ligero en Parma, de Enrique Vilamatas. Vilamatas es un narrador y ensayista español, y en este libro hace gala de sus dotes de ensayista. En El viento ligero en Parma, Vilamatas nos va llevando a través de las lecturas que ha hecho a lo largo de su vida. Así vamos encontrando lecturas desde Gombrowicz, desde Pitol, y pasa por Stendhal también. Y, bueno, Vilamatas nos va conociendo a través de este libro, por muchas de las lecturas que él ha hecho a través de su vida. ¡Al dente! Ya tenemos nuestro libro listo, después de que estuvo un rato en el horno con las pizzas. Ahora sí vamos a hablar de él. El viento ligero en Parma es como un viaje. Y, de hecho, pues, hay una... La parte de El viento ligero en Parma, el relato que le da, pues, título al libro, empieza así. A la hora de viajar, siempre me digo que no sabría ir a buscar demasiado lejos el placer infinito de entrar en mi casa. Pero si se trata de viajar a Parma, la cosa para mí cambia. Esa ciudad no significa ir lejos. Y, bueno, la verdad es que después de leer este libro de Vilamatas, para mí este libro es, pues, como un viaje en el que vas, pues, ahí en el camión. Y, de repente, pues, empiezas como a platicar con la persona que va al lado. Y, en este caso, pues, es como si fueras al lado de Vilamatas. Y Vilamatas te empieza a platicar todas su... Todas las obras, tanto de cine como libros que él ha leído. Y, vaya, es como si te encontraras a ese viejito sabio que te va hipnotizando con todo lo que te platica. Así, Vilamatas, por ejemplo, nos cuenta de cómo es su relación con el pintor mexicano Vicente Rojo. Donde, en el relato que escribe esta anécdota, pues, nos platica cómo es que lo conoce. Porque nacieron en el mismo lugar. Y Vicente Rojo, en una obra que hace, pues, la dedica al lugar donde él nació. Hay un texto que a mí me gustó muchísimo, que se llama Mastroianni... ¿Qué les digo? Se llama Mastroianni Surmer. Donde Vilamatas nos platica que le llaman por teléfono una noche. Y le dicen, oye, pues, es que necesitamos que es una conferencia. Y la conferencia va sobre literatura y cine. Entonces, él tenía que escoger una obra que haya sido adaptada al cine. Y Vilamatas se queda así como... No, pues, ¿cuál, cuál, cuál, cuál escojo? Le dicen, bueno, te hablamos al rato y ya te vamos a preguntar cuál quieres. Piensa un poco Vilamatas. Vilamatas le vuelven a llamar y dice que la primera que se le viene a la mente es Sostiene Pereira. Que es una novela del italiano Tabuchi. Y fue adaptada al cine o llevada al cine por Roberto Faenza. Y entonces Vilamatas decide hablar sobre esta obra. Y cuando empieza... Vilamatas rescata el texto que él hizo para dar esa conferencia. Y, bueno, lo redacta aquí. Y es un rescate porque es como la parte de lo que él se va acordando. No tiene el texto enteramente al 100%. Pero justo logra hablar de cine y de literatura y de toma de conciencia. Entonces la conferencia se vuelve una toma de conciencia de la misma conferencia. Mientras Vilamatas está dictando la conferencia, él nos va diciendo que la misma conferencia está tomando conciencia de sí mismo. Entonces la verdad es hipnotizante. El Viento Ligero en Parma es una buena aproximación a Vilamatas. La manera en que él escribe realmente es apasionante. Te va llevando, como les dije, es totalmente un viaje donde estás en el camión y al lado va un señor muy interesante. Así es leer el Viento Ligero en Parma. Quizá uno al empezar a leer a un autor, pues escoge primero un cuento o una novela y no un ensayo literario. Pero en este ensayo literario, pues es Vilamatas al que tienes al lado que te va platicando por todos sus rumbos o todos los lugares que ha visitado, ya sea en cine, en literatura. Y vaya, pues te hipnotiza. Algo que te sabe también muy padre del libro es que al final, pues el propio Vilamatas hace una biografía, breve autobiografía literaria. Y entonces es donde todavía, pues este libro se convierte más como ir de viaje con la persona, en este caso con el autor, que es Enrique Vilamatas, como si lo tuvieras al lado en el camión, porque Vilamatas te agarra y te presenta su breve autobiografía literaria donde pueden ver todos los textos que él tiene publicados, donde viene una pequeña reseña que él hace. Y pues creo yo que es más fácil de interesarte de cuál sería, por ejemplo, la siguiente lectura sobre Vilamatas. Hay otro texto que también me gusta, me gustó muchísimo. Es muy divertido porque normalmente, ¿qué pasa? Cuando vas, conoces a una persona, pues te pones a platicar y justo siempre llega el tema de las borracheras, ¿no? Y en este Vilamatas nos empieza a platicar sobre la abstemia. De hecho, el relato se llama Impresiones de Abstemia. En este relato Vilamatas empieza a contar que a él le gusta ir a las barras de los bares para estar ahí, pero él quiere ser como un muermo, o sea, como una cosa inerte, silenciosa. Simplemente nada más como un espectador. Él piensa que mucha gente lo considera un alcohólico y entonces él decide volverse abstemio. Justo estaba a punto de claudicar, de dejar de beber cuando un amigo suyo llega y se ponen a platicar acerca de literatura, de libros y surge algo bastante cómico porque él le pregunta si Vilamatas es moderno o posmoderno. Y a través de varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué prefieres? Como la tranquilidad o el hedonismo o algunas otras. Él trata de descifrar si Vilamatas sigue siendo moderno o posmoderno. Esa a mí personalmente fue la que más me gustó. Quizá por lo de la bebida, que justamente tiene que ver mucho con barra libro. Yo les recomiendo que lean El Viento Ligero en Parma de Enrique Vilamatas. Lo consiguen en su librería y pues chequenlo. Y pues denle también aquí a El Delicioso Refresco de Granada. Algo que se me olvidaba decirles es que la verdad, este tipo de libros, algo que pues está súper chido, es que te enteras de muchos autores, de muchos nombres que luego te dan ganas de ir a buscar. Por ejemplo, viene aquí, habla sobre Stendhal, habla sobre Vicente Rojo, habla sobre Gombrowicz, habla sobre Sergio Pitol, Tabuchi, sobre quién más, ah, sobre Ennio Morricone, que vaya, si tienen oportunidad, escuchen la música de Ennio Morricone. La verdad, este tipo de libros es muy chido porque vaya, te enteras como de todos los gustos del escritor. Por ahí uno pues va igual buscándole y se puede encontrar cosas que a uno le gustan. Entonces es como todo un concentrado de ideas, de nombres y pues la verdad es que está bien chido. Búsquenlo, se los recomiendo ampliamente. Bueno, y así llegamos al final de este viaje literario por el que nos ha llevado Enrique Vilamatas en su Viento Ligero en Parma. Y bueno, si quieren encontrar este libro, pues búsquenlo en su librería favorita. Y si quieren disfrutar de un delicioso refresco de Granada, pues lo encuentran aquí en Atanor, que se encuentra en Pino Suárez 292, casi esquina con Tecnológico. Y además podrán disfrutar de otras de las especialidades de la casa, como las pizzas que hacen en fin de semana, el café y por supuesto el refresco de Granada. Abajo les dejamos nuestras redes sociales, síganos en Facebook y en Twitter. Recuerden darle like y seguirnos. Y también les dejamos el blog de Atanor para que se enteren pues de todo lo que ellos andan haciendo. Y yo con mi amigo Pinocho me despido tomando este delicioso refresco de Granada. ¡Besos!